Ojo en mentiroso, no me mires, tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece, al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito, y mi corazón se hace pedacito Miente, miente en tus ojitos, mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pedacito Lo que me atrape Aquí lo que miente cuando empiezas Bueno, vale gemachta Pero mira, checa el freno El freno no nos da tus patas Entonces dejo que por ejemplo Viene así el viento Ya le frenas y te sueltas No está nada ¿Cómo se puede pasar? Hacer darle Y la tuya Ya está muy bien Ya está muy bien Aquí se las podemos pulsar las patas ¿Qué tal? ¿Qué tal las podemos pulsar? ¿Qué tal las podemos pulsar las patas? ¿Vale? ¿Vale? Este se puede montar para acá, lo abiertas y lo das cuenta cuando no la corres. Este se puede montar para acá, lo abiertas y que se ensaya el aire. Este se puede montar para acá, lo abiertas y lo abiertas. Este se puede montar para acá, lo abiertas y lo abiertas. Gracias. A ver si está. Gracias. A ver si está bien. A ver si está bien. Cuando lo quiten, cuida el barrio igual. Porque está muy caro, 1300. Si, si. El barrio, creo que es que lleva la barra. No. No. Igual vale eso, igual es el cacho. Que lleva la amarilla. Una amarilla que tenemos que... Como dos veces de camión se fregó. ¿Y así varía de camión? Sí, mira. No. Se fregó dos veces, se fregó dos veces. Acá la venda. Sí, me la habían dado, para ver, lo más con las que acá acá vamos a echar. Y ya está. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Aquí estamos con el camarada Juan Que nos compró un malacate Y el ciclista se grabara Y hemos entregado otros equipos Pero luego no quieren por la competencia Pero aquí está la prueba De que seguimos entregando equipos Y que para todos sale el sol Que no hay envidia A ver maestro, que quiere decirle a los que nos ven en Youtube Pues yo se los recomiendo Es una muy buena opción Para facilitar Siempre el trabajo Los colados Me pareció una muy buena oportunidad Y pues aquí con mi amigo el rojo Lo vamos a probar Primero Dios que todo salga bien Y pues ya lo he visto trabajar Y pues trabajan muy bien Y parece que sí, sí funciona muy bien Esperemos que todo salga bien Primero Dios Y pues ahí estamos echándole ganas Saludos hasta Toluca Sale agua No, no quiere decir algo acá Saludos para todos Saludos para todos Saludos para el Saludos para el Sale camaradas Ahí estamos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.